bienvenidos amigos una vez más a su canal de cómo hacer pan miren amigos como vieron ahí en el título hoy les vamos a enseñar a hacer el postre 3 leches así es que vamos a empezar ahorita miren vamos a necesitar ahí vieron ustedes en la descripción también en el inicio del vídeo vamos a necesitar 20 huevos porque vamos a hacer una cantidad bastante porque es un encargo que nos han hecho entonces aprovechando de ese encargo pues les voy a grabar de un solo el vídeo para que ustedes vean hay varias formas para separar la yema es así mira así y el mismo cascaroncito les sirve para pasarlo y también o le ponen la mano también le pueden poner la mano o así yo lo siento más fácil entonces vamos a separar las claras de las yemas de los 20 huevos de ahí vamos a seguir con el vídeo vaya miren amigos ya separamos las 20 claras de las 20 yemas y ahora les vamos a dar una sorpresa miren este a mí me dijeron de que no era necesario que yo hiciera esto que voy a hacer pero yo quiero compartir las bendiciones con ustedes también quiero mostrarles algo y vamos para allá entonces vaya bien amigos esta es la sorpresa que les tengo bien vamos a poner esto aquí porque ahorita no le hemos puesto mesa no hemos hecho algo como para para subir esto y tener ya bien equipado ahí donde tenemos las cosas del pan o la donde está la panadería prácticamente miren qué chulada qué bonita esta batidora mira así es que este fue un regalo de un suscriptor y se los agradecemos mucho miren este hoy porque vamos a hacer una cantidad más grande la vamos a utilizar y este cuando yo les hago las recetas no la utilizamos mayormente porque son cantidades poquitas son cantidades pequeñas entonces esta ya es para para algo grande para digamos unas que unas cinco unas seis este semitas altas o para unos ahorita vamos a hacer como unos 33 leches más o menos a ver cuánto nos salen y este son de como de tres para arriba tres cuatro cinco seis yo creo que hasta ocho tres leches se pueden hacer de un solo esta máquina está bien bonita así es que vamos a usarla ahora miren vamos a agregar todas las claras son 20 claras ahí está ahí están las 20 claras ahí están las 20 claras y si ustedes tienen batidor además no es igual ahorita sólo vamos a levantar el la espuma miren aquí está para levantar o para bajar y la levantamos un poquito y aquí están las velocidades aquí miren aquí le encendemos y lo que me recomendaron que para cambiarle de velocidad para cambiar la velocidad yo la tengo que apagar y subir la velocidad aquí donde tronó ahí está la velocidad ya este la cosa es de que si uno la le cambia velocidad cada vez que aunque esté en funcionamiento se va arruinando entonces está bien pero vibra bastante por lo de la lo de la mesa ya vamos a ver si le topamos allá más topadita miren pues como lo brinca vamos a tratar de hacerle algo mejor a una mesa más bonita porque aquí no brinca demasiado necesitamos que esté en algo en algo estable en algo quieto y aquí tenemos la azúcar y tenemos las yemas vamos a bajarle un poquito de velocidad vamos a ver esto no creo que tienes que hacer la otra más rapidita la subimos bien y le damos pero siempre siempre vibra no sé por qué vamos a tratarla de ubicar bien allá por donde tenemos el cilindro para este que nos funcione bien vaya miren acertátela que ahí ya va a punto de nubes ahí se va viendo este que ya va queriendo la yema y vamos agregando una yema por yema aquí a la orillita a la orillita yema por yema yema por yema y ze y españa por yema y ya le agregamos la yema y esa partidora son las que el vino te requiere mucho que play a la ola los 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 hídeo rápida. Aquí le vamos a poner una taza de azúcar en forma de lluvia. Miren, en forma de lluvia. Vamos a bajarle un poquito. La de abajo ya es un poquito menos. Y aquí le agregamos la azúcar en forma de lluvia. Les quiero hacer de dos tipos de tres leches. Una con una harina que se llama Toffin o Puratos, es harina Puratos también, que esa ya viene con todo. Esa ya viene con azúcar, vainilla, royal, ya viene completa. Entonces, y la otra va a ser con harina suave. Entonces le voy a hacer de esas dos formas. Por eso no le quiero poner mucha azúcar. Pero, este, le voy a poner de las dos harinas, como le digo, para que ustedes vean. Esto es lo mismo que hicimos cuando hicimos, este, el marquesote. Bate, y al final de ese video yo les voy a dejar como se bate lo del marquesote. Solo se bate en las claras, después yema por yema. Y, este, después se le va agregando, le vamos a poner la otra de azúcar. Aunque, como les digo yo, la otra harina, esa harina ya viene preparada, ya trae azúcar. No es necesario endulzar mucho esto. Y, entonces, puede ser así o solamente, miren, en forma de lluvia. Esto es en forma de lluvia. Aquí le vamos a agregar un poquito de, de vainilla. Y le vamos a agregar un chorrito de, de jugo de limón. Ahí va, miren. Ahí están las dos tazas. Vamos a ir a traer la, la vainilla. Y, entonces, vamos a agregar un y le vamos a agregar este la del jugo de limón vaya miren vamos a agregarle como aquella harina tiene vainilla le vamos a poner a este solo dos taponadas si ustedes usan harina suave solo harina suave sin esa harina que yo les digo que ya viene preparada le pueden poner 4 o si no si es menos cantidad que ustedes van a hacer le pueden poner solo dos o tres dependiendo la cantidad y este limón ya le sacamos la semilla y le vamos a poner un chorrito de limón para matar la churquilla ahí está un chorrito de limón lo que ustedes deseen y esto ya va quedando la apagamos y le ponemos velocidad máxima para que revuelva todo y ya nos quede de punto vaya ahí está ya todo apagamos y miren este tiene como protección para cuando usted va a bajar a los niños y cualquier cosa para bajarla solo se le da vuelta aquí miren se baja y ahí topo y de ahí solo abrimos aquí y despegamos esta si como viene de nueva me cuesta un poquito más como que está maturita para sacarlo solo lo levantamos para acá el bowl o esta bola miren y la levantamos como para arriba y la giramos para un lado y aquí la bajamos miren ahí está ya ya se nos despegó traten de no golpear mucho este 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 recipiente porque se baja el huevo correcto así como dijo Katy ya ven que Katy está prendiendo ya Katy está prendiendo miren aquí sería ya este sería el punto y nos vamos a ir para allá para donde hacemos el pan nos vamos a ir para allí a separar las dos masas o las dos este turrones que tenemos ahorita vaya miren amigos ya estando aquí miren que grande este recipiente en la batidora se puede ver pequeño pero si es bastante grande fíjense miren no vamos a a tener este medidas exactas pero es un cálculo miren vamos a separar las dos masas o los dos como se le dice las dos turrones para hacer los dos tortas las dos tortas así es que vamos a dejar esto por aquí si ustedes quieren pasteles o tres leches por encargo igual aquí se los sacamos aquí se los hacemos los tres leches vamos ahorita vamos ahorita a agregar la harina miren vamos a necesitar un colador esta es la harina que les digo yo se llama se me olvido como les dije al principio pero se llama chifun 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 es harina chifun se llama esta harina ya la venden preparada especialmente para tortas de pasteles ya trae vainilla ya trae royal ya trae azúcar ya trae todo solamente de agregarle a este y le voy a hacer otra pasta para allá para el otro vaya miren pero yo si le voy a poner un poquito más de royal miren con movimientos envolventes siempre miren miren que bonito si lo quieren bastante altito o pesadito ustedes lo que van a hacer es agregarle este más harina si lo quieren más suave y no compactado ajá que quede pesado ajá le ponen menos harina así con movimientos envolventes miren envuelven así ahí van a ver vaya mirá graba aquí adentro aquí adentro del colador ahí está el azúcar miren por eso les digo que ya viene completo ya trae el azúcar ya trae todo pero en este colador no me va a pasar el azúcar se la voy a poner así miren así de esta manera vamos a ocupar yo no la quiero tan pesado vamos a ocupar 10 o 12 onzas de la harina es un poquito más de media libra así así si a ustedes vaya eso es lo que vamos a necesitar si a ustedes esta masa se les baja demasiado es porque ustedes muy rápido han batido esta mezcla entonces no lo tienen que batir muy rápido esto tiene que ser así suave y esta masa ya quedó miren si vieron al principio se bajó y así sería todo y ahorita vamos a yo voy a echar royale si le voy a poner es cierto le voy a poner un poquito de royale es cierto yo dije que que iba a agregarle un poquito de royale porque a veces trae poquito le voy a poner una cucharada digamos pero siempre cernida así y así o de un solo se la pueden agregar a la a la harina así vale los grumos los botamos y mezclamos bien vale ahora vamos a pasar al llenado hoy vamos a llenar ya la lata y el molde con cuidado así y esto nos quedó ya así no va a quedar tan pesada ni va a quedar tan suave podemos ponerle un poquito menos para una torta de pastel miren la consistencia aquí si se fijaron no lleva agua no lleva leche no lleva absolutamente nada más esta cerilla la masa y la vamos a pasar para el molde vaya miren ya estando aquí vamos a necesitar esta lata miren no sea la medida pero tiene una cuarta cinco dedos por una cuarta miren ahí para que ustedes tengan cálculo más o menos agregamos la masa si creen que es mucha este vamos a dejar todavía y vamos a ver si hacemos otra tortita aquí pueden hacer este también les puede servir como marquesote casi no crece la verdad casi no crece vamos a agregársela todo ojalá no los crezca mucho y si los crece mucho le vamos a volar un pedacito para que nos quede bien vaya aquí esta sería esta ya está enmoldada y hoy vamos a decorar a a cernir la otra esta la reservamos no la tengan mucho tiempo a hacia digamos al aire libre sino que al nomás ustedes la hacen la van a echar al horno yo porque como les tengo que hacer esta otra no porque yo hiciera una sola de un solo porque tengo que hacer esta otra la voy a dejar ahorita en reposo pero a veces se baja también así es que vamos a mezclar esa otra vaya miren vamos a necesitar en esta otra vamos a necesitar esta harina es más pesada esta harina vamos a necesitar solo este unas 8 onzas no más y aquí mismo le vamos a agregar el royal o polvo para hornear se lo agregamos aquí y esto lo revolvemos aquí miren y lo cernimos a la misma vez si ustedes lo quieren cernir con esto lo quieren revolver con esto bien lo pueden revolver vamos a ponerlo por aquí y si no con la paleta igual lo mismo da miren así con movimientos envolventes como les digo porque si les hacen muy rápido se les va bajar esta ya lleva azúcar si se fijaron y también si le quieren poner canela en polvo también le pueden poner canela en polvo y eso lo agregan aquí a la misma harina ahí agregamos una taza cuánto es una taza una taza son 4 onzas entonces vamos a necesitar dos tazas que serían las 8 onzas nada más para que el pan no los vaya a quedar tan este pesado sino que que nos quede suave esto no lleva agua no lleva leche no lleva absolutamente nada miren si alguien les va a hacer un pan este ya con leche ya con con manteca ya con ya no es este pan para tres leches ya no les queda igual de suave miren ahí está ya ahí están los brumos los apartamos ya saben ustedes para que no les vaya este a salir cuando la gente muerda el pan ahí tenemos ya 4 onzas agregadas otra taza son otras 4 onzas serían 8 porque 4 tazas como se los he dicho siempre es una libra y vamos a agregar la otra taza que serían ya 8 onzas así con un movimiento suave si ustedes les hacen muy rápido se les va a bajar todo el pan y ya no les va a quedar bien es posible que aquel quede más grande o ese quede más grande porque como no hice no medí exactamente solo fue el cálculo pero si ustedes van a hacer solo una cantidad pues con 15 huevos prácticamente hacen solamente uno con 15 huevos nada más no con 10 huevos son perdón porque le pusimos 20 20 huevos le pusimos entonces harían 20 10 huevos si quieren hacer solo uno y sería digamos solo una taza de azúcar y sería una taza de harina serían dos tazas de harina nada más prácticamente los dos estamos ocupando las cuatro tazas pero que le echamos un poquito más ahí estaría la otra taza lo crumos igual ahí está miren esos brumos son los que vamos evitando para este cualquier otro pan así con cuidado lo revuelven bien desde abajo para arriba creo que este va a quedar un poquito más pequeño más bajito mejor dicho bueno ahí andan las paja polador ahí andan las paja polador ya vamos a hacer este otro molde si se fijan sin manteca y sin nada lo agregamos si miran esta consistencia queda un poquito más durita que la otra por el tipo de harina que estamos usando y este pan va a quedar se puede decir que más altito vale ya voy a traer el otro para que ustedes vean la diferencia miren este se mira más sólido pero casi igual de grande y este se mira más espumoso eso quiere decir que este va a quedar más suave y este va a quedar un poco más compactado aquí tengo las latas una lata de estas mira la vamos a poner los dos de un solo y lo vamos a llevar al horno por 30 o 35 minutos sin abrir el horno si ustedes lo abren el pan se les va a bajar y se les va hacer un gran hueco en medio así es que nosotros aquí ya lo tenemos calentado a 375 grados puede llevar o a 350 aquí estaría ya y bastantes me preguntan como yo hace el talculo del horno miren aquí así yo siento así está como a 300 más o menos 350 y está bien está bien esa temperatura así es que van para calor no miren y sin abrirlo no lo vayan a abrir después de que haya pasado 30 minutos como les digo si lo abren se les va a bajar el pan miren ya pasaron los 20 con los 30 minutos pero una si ya estuvo fíjense pero la otra está bastante aguada a ver si no se me baja porque esta si ya la tengo que sacar para que no se vaya a seguir dorando y aquella si todavía está líquida de en medio miren esta ya estuvo ya estuvo si ya estuvo esa y vamos a ver si es cierto miren aquí en el centro el cuchillo sale limpito cuando sale blanco es porque este o húmedo es porque le falta entonces este ya estuvo vaya miren ya pasaron los 35 minutos ven que les digo que con harina suave es más diferente ya vamos a sacar esto vamos a sacar primero esta lata y viene desde que está como más este miren el color porque tiene ya vamos a ver aquí se palpa la tocamos esto es lo que le faltaba de agua que les digo yo miren vamos a ver ya está miren que limpito aquí ya está y miren esta otra vean la diferencia miren cuál fue la harina suave y cuál es la harina para este el tres leche exactamente así es que lo vamos a dejar enfriar si vieron nosotros no le pusimos manteca a las latas lo que vamos a hacer le vamos a cortar esta copita se se voy a cortar ya para que vaya enfriando miren le cortamos esta copita de esta manera para que nuestro tres leche nos quede parejito no se preocupen por los cortes si le sale muy alto muy bajo miren que bonito aquí nosotros lo que vamos a hacer le vamos a agregar este la como se llama la leche y son tres leches miren aquí venimos cortamos aquí con cuidado con la punta del cuchillo miren este sería ya el tres leches y así lo podemos dejar y así queda ya cortadito aquí solo vamos a humedecer si ustedes no le quieren cortar esa capa lo hacen así mira lo pullen así todo el pan para que la leche absorba así es que este ya rato lo sacamos este lo vamos a dejar enfri un momento y pasemos entonces a echarle la leche aquí vaya miren ya quitándole allí vamos a necesitar leche condensada miren dice 395 gramos yo no la quiero tan dulce así es que le vamos a poner la mitad aquí vamos a ponerle otro poquito más aquí ya es la mitad miren la mitad para uno y la mitad para el otro y esta es la segunda leche 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 evaporada le vamos a poner la mitad también la mitad de este cumbito miren leche evaporada pero miren como es ahí está la otra mitad esta serían las dos leches y ya esta es una leche entera miren le sacamos porque vamos a ocupar un poquito para congelada para el turrón que va a llevar encima esta es leche entera miren le vamos a agregar aquí miren miren está congeladita está allá miren vamos a ver aquí ahí la humedad que ustedes quieran ponerle esto agarra ya no sé cuántos litros agarra aquí dice agarra dos litros agarra ya vamos a ver pero la mitad digamos y la mitad para este otro vamos a ver cuánto agarra termino por eso es que se llama tres leches leche evaporada leche condensada y leche normal entera si ustedes no quieren enterar le pueden poner cero grasa o pasteurizada también si ustedes le quieren agregar así y aquí irían las tres leches ya miren todo al pan miren que bonito que chulada de maíz prieto miren para que no lo dañe el pan le ponemos aquí la la cucharita vaya miren si aquí si sienten que no les consume agua o leche lo que ustedes tienen que hacer es pullarlo aquí a la orilla miren pero miren ahí va poco a poco eso va a consumir toda la leche y le vamos a poner toda la que haga falta para que quede bien mojadita vaya ahí ya quedó le pusimos como dos litros de leche a esta ahí la ven ustedes no tengan miedo ya van a ver que ya se va a empezar a consumir vamos a seguir con este otro vamos este está más esponjadito miren pesa menos vamos vamos a ponerle vamos a cortarle a este siempre y lo mismo le vamos a agregar la leche evaporada leche condensada y la leche entera a este otro y le vamos a cortar un pedacito también así es que vamos a hacer este y ya cuando lo tengamos con leche vamos a seguir vaya miren amigos vamos a pasar a hacer el topping el chantilly el turrón como ustedes le quieran llamar este se llama topping es crema para batir y vamos a usar de esta miren top cream se llama sabor a vainilla vamos a usar esta esta es de un kilogramo aquí lo pueden ver un kilogramo nosotros vamos a necesitar con este hicimos el pastel de la cati la vez pasada y quedo a la mitad nosotros vamos a usar la mitad de este miren que sería digamos medio kilo vamos a necesitar como ustedes vieron cuando hicimos el pastel vamos a necesitar hielo y un recipiente de aluminio o de acero lo que queremos miren como se va helando miren como se va helando eso es lo que vamos buscando para que a nosotros no se lo vaya a este a bajar o se lo vaya a hacer aguado la crema lo que necesitamos miren es leche congelada leche leche de esta misma fue la que les dije yo que había sacado para que cuaje rápido para que cuaje rápido vaya un cuarto de taza de esa leche miren y vamos a agregarle el medio el medio kilo miren congelado también de topping ese sería y a este le vamos a agregar un poquito de azúcar que sería un cuarto de azúcar miren aquí vaya eso sería todo y este toca que batir ustedes ya vieron como nosotros batimos esto así es que si ustedes no han visto este video como como hicimos esta crema o este turrón al final de este video o aquí a este lado o aquí ya les va a aparecer este la descripción donde nosotros lo hicimos para que ustedes vayan y lo vean como lo hicimos nosotros lo vamos a hacer después vamos a pasar al decorado esto solamente es así batir y batir y batir y batir hasta que dé el punto así es que lo vamos a batir hasta que dé punto de turrón y de ahí vamos a pasar al decorado para mientras los tres leches están en la refri helándose así es que vamos a con esto a terminar cuando ya esté terminado vamos a decorar vaya miren amigos ya esto ya está ya está montado aquí cambiamos de de resistente porque era muy este muy pequeño cambiamos ahí y aquí están los como se llaman los tres leches miren así es que para la decoración vamos a agarrar con una raspa de estas miren vamos a ponerle aquí vamos a ver si le podemos poner la mitad cada uno o ya vamos a ver cuánto nos aguanta ya vamos a regárselo ahí esto tiene que estar en el agua siempre con hielo y aquí no se preocupen en llenar las orillas después las vamos a limpiar vamos a ponerle un poquitito más así digamos estaría bien este sería uno esperen que ahorita no lo hemos terminado de decorar y este sería el otro aquí aquí este no le vamos a hacer mucho diseño con manga solo va a ser liso creo que le vamos a poner otro poquito a este y igual regamos miren así miren que húmedo está así es que son ricos estos tres leches miren no medio húmedo no medio húmedo así son ricos que se les sienta la leche miren lo que vamos a hacer es medio a aplanar o a nivelar aquí medio nivelamos miren es que todo al principio se ve feo verdad miren todo 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 al principio sin antes haberlo terminado se ve feo es como una casa cuando ustedes quieren hacer una casa y empiezan a hacer escarbación y todo que feo se mira miren y ya vamos a ir a traer las raspas con las que decoramos vamos a bajar esta latita que se nos da lo de aquí vamos a ir a traer la raspita con la que vamos a alisar y después vamos a pasar al decorado miren ahí ya ya pusimos uniformemente todo el topping o el turrón y hoy vamos a ir a traer la raspas para alisar vaya miren ya vamos a pasar a la decoración que con esta esta raspa miren la que nosotros necesitamos para alisar así miren alisamos aquí alisamos aquí vamos vamos quitar todo hasta revado aquí miren así este solo es para un tanteo como decimos para medio a nivelar eso significa de que aquí está más curajecito y regamos de esta manera así y vamos aquí mismo donde hemos sacado y hoy si hoy si ya se viene el alisado que nos va a quedar aunque nosotros vamos a hacer otro tipo de alisado ahí se puede decir que ya nos quedó este así se ve la diferencia de este a este miren si se fijan vamos a alisar este otro este si vamos a ver yo creo que como tiene más turron esto este lo podemos dejar así limpiamos y aquí ya nos está quedando el alisado así lo podemos dejar este otro y este vamos a empezar después ya decorado vamos a seguir al otro decorado vaya miren ya lavamos bien la toallita con esta toallita vamos a pasar aquí miren a esta orilla esta orilla para que se vea más presentable esta orilla aquí así y así quedó este ya limpio vamos a limpiar este otro este vaya esto a ustedes cuando ustedes compran un tres leches no se lo muestran pero este bueno yo sé que voy a recibir críticas de algunas personas y van a decir uy con la toalla que no sé qué pues miren déjenme decirle que esto así es allá en las grandes pastelerías en las grandes pastelerías donde ustedes vayan lo que pasa que como ellos no lo revelan como los hacen es posible que hasta saber con qué cosa más sucia lo hacen y como ustedes no saben así se lo comen este para la gente que habla verdad que dice que no sé qué que 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 bueno como ellos no saben cómo lo hacen o cómo lo miran pues así lo hacen así lo hacen la gente y este lo que ustedes llevan a la boca pues aunque ustedes vean el gran restaurante lujo así lo hacen así lo limpian y todo así es que vamos a necesitar canela en polvo miren y podemos usar de esta que es para una raspita para decorar o lo pueden dejar así como está solo le agregan a la canela así es que con un colador vamos a a un colador vaya miren vamos a necesitar canela en polvito canela en polvo le vamos a poner a un colador miren de esta manera así y con el colador y la misma bolsita vamos a medio golpear el colador miren alumbra aquí enfoca aquí miren no van a tocar la harina la canela perdón solo el colador le van a dar unos raspaditos así miren así ahí está esa si ustedes le quieren poner más canela le pueden poner volvemos a ponerle otro poquito así y volvemos a hacer lo mismo con el mismo bolsita raspamos desde altito el viento nos está molestando manda para un lado y para el otro lado la canela vamos a poner esto un poquitito eso sería todo si ustedes a este lado le quieren poner unas fresas o coladullas hacerle unas decoraciones lo pueden hacer pero yo lo que voy a necesitar es esto como les digo eso está limpio ahorita ya lo lavamos bien lavadito está este mire está esta decoración esta otra este es para pasteles y está esta otra vamos a pasarle esto mire así así se lo pasamos así ya dijo Katy vaya bien que yo así lo he visto ah pues así los ha visto Katy vamos a hacerlo como dice Katy pues limpiamos así así vamos a limpiar bien vamos a limpiarlo bueno hoy vamos toda la canelita no sé por qué se me le pegó ahí pero mire puede ser así ya vamos a ver el otro vaya limpiamos aquí nuevamente miren así las orillitas vaya esa es una manera ya vamos a hacer la otra manera esta esa sería una manera digamos por decirlo así y ya les voy a enseñar la otra manera vaya miren esta es la otra forma es un tenedor vamos a hacerlo aquí miren así y lo limpiamos así y lo limpiamos miren igual van a decir ustedes queda más bonito con el tenedor y si es posible porque yo creo que me pasé de canela porque como les he dicho todo en exceso es malo y y y y Para estas decoraciones Hay bastantes Formas diferentes Hay bastantes Formas diferentes Este así lo vamos a dejar Y para que no se lo vea feo Ya le voy a poner un poquito más de canela Le voy a poner un poquito más de canela La voy a ir a traer Para ponérsela encima Y aquí no se preocupen Aquí vamos a solucionar todo Sin preocuparse Ay la regué Ya van a ver Le vamos a poner otro poquito de canela encima Y queda nice Vaya miren amigos Como les digo No se preocupen que digan Uy la regué Miren que no No hombre Si esto no es para preocuparse No es para afligirse Miren Con otra bolsita de canela Miren Volvemos a hacer lo mismo Ya hicimos esa raya Y volvemos a arreglar Lo que quedó mal Nos quedó un poquito mal eso Pero Mira Mira pues el viento me Sabe que se me vaya por otra parte Vaya miren Y cual es el miedo Vaya miren Ya quedó ahí Y si ustedes quieren Le pueden Agregar un poquito más A este Ahí llevo el piel El colador Con el dedo Vale Miren Que chulada De Mike Prieto Y quien dijo miedo Miren Miren Que bonito se ve Y miren este otro Vaya Igual que nosotros Dijimos Uy que raro se ve No miren Y ya vamos a Hacer la última decoración Que nos queda Este Ya van a ver Lo que vamos a hacer Vaya miren Vamos a necesitar Miren que bonito Chocobitos De galleta Los abrimos Miren Y Vamos a decorar Con esto Miren Hay quienes le pueden poner cereza Vaya Ponemos uno aquí Otro aquí Digamos esta sería una porción Esta sería otra Esta sería Otra Por aquí Y aquí sería la otra Así Cortando más o menos Las porciones Así Miren Aquí iría la otra La otra Y la otra Para que todos Tengan su Este Porcióncita Miren Y la otra Le pueden poner cerezas También Cerezas naturales Chulada De maiprieto Miren Que bonito Ahí sería Ahí sería Miren Una porción Dos Tres Cuatro Cinco Es un cálculo Pero si la gente Le quiere Solo quiere Partirlo por mitad Y de aquí Sacar una porción Dos Tres Cuatro Y la cinco Para diez porciones Y diez Veinte Veinte personas Volvemos a hacer Lo mismo aquí Dos Tres Cuatro Y cinco Digamos Aquí Una Dos Vamos al tres Basta Miren Ya no aprendí A contar Se nos acabó Este Abrimos Este Otro Bien Aquí Aquí Que bonito Ahí es la imaginación De ustedes Ustedes lo pueden Decorar Con duya Duya es La cosita Como para pastel Pueden hacer Unos círculos Unos cuadrados Unos Unas rosas Ahí Como ustedes Lo quieran Decorar Pero yo Se los estoy Haciendo De la manera Más fácil Y sencilla Para que Ustedes Aprendan Más Fácil Y poco a poco Pues ir ganando Experiencia Pues miren Ahí están Las sumimos Un poquitito Otro poquitito Para que no se los Vayan a mover Así Así Vale Esas serían Todas Las que le vamos A poner Las sumimos Un poquitito Ahí está Y Así queda Ahí está Miren Lo voy a sentir Mucho Pero no le vamos A dar la probadita Si son para un Cumpleaños Este Bueno que nosotros Vamos a ir a comer También Vamos a ir a comer De estas que acabamos De hacer Entonces Hoy no les voy A dar Este La probadita Ahí Porque Este Allá la vamos A ir a partir Donde nos han Encargado Si es que las tapamos Miren Y Así Queda Ya Este Nuestro Tres leches Miren Miren Que bonito Queda Chulada De maiprieto Miren Y ahí pues Si aquí queremos Nosotros le ponemos Melocotón Le ponemos Una fresa Le ponemos Este Uva Uvas Ahí Melocotón Lo que ustedes Quieran ponerle Dos veces Dije melocotón Pero ahí le pueden poner Lo que ustedes quieran Miren Y si no Solo turrón Solo crema Ahí como sea Y así quedan Miren Así es que Espero les haya gustado El video Y espero les haya gustado También Si lo quieren hacer En sus casas Pues bien pueden Es fácil de hacer Con la batidora De mano Solo baten Diez huevos Uno por uno Le echan un poquito De azúcar De ir a la harina Y va para el horno Así Simple y sencillamente No se compliquen Mucho Para hacer las cosas Y son cosas Que uno mismo Las puede hacer Y delicioso Así es que Gracias Siempre por vernos Por compartir Nuestros videos Por comentarnos Por contactarse También con nosotros Y nosotros Estamos en Usulután Por si quieren Hacer sus encargos También de sus Tres leches Y nos vamos a ver Hasta un próximo video Saludos